señores anda un vídeo ahí del pasado sábado de nuestro amigo john berin en con esta tigana con el hombre con el pachá donde le dicen cuando él viene drogado aquí la joven comunicadora se enfurece porque la manda a callar me parece que sí vamos a ver vídeos un videíto por favor como el vídeo donde pasó el problemita con john berri un hombre como ustedes ven ahí nuestro amigo que es el programa john berri es fiel programa y eso está feo yo me río tú eres de nosotros el hermano nuestro disculpa intentamos llamarlo para que diera su versión su versión de la cosa se pasó ella está callada porque porque es una dama y tampoco ya debió decir ese comentario ella también tuvo parte en culpa pero jugando no eres lo que dijo después y lo que yo después dije que él tiene que tener cuidado eso es lo que pasa en estos programas como sólo se le puede llamar programa pero que le gusta el pacho le gusta esa media al que le gusta el que le gusta esa mujer yo creo que el otro amigo john berri creo que se pasó debe pedir culpa te voy a decir porque tú supiste que soy feminista 100% tiene que pedir culpa creo que en el sentido de la manera que tú le arrebataste el micrófono y de públicamente amenazándola de sacar el trabajo yo creo que eso no está bien yo pero tú eres de nosotros y todo pero eso ahí no estuvo bien ahora lo que lo que hizo la muchacha tampoco estuvo bien usted no puede decir una persona que usar como en esto tienes que saber que cada acción va a provocar cuando él viene drogado entonces ella no puede competir fuerza con él y dar un golpe exacto pero un ejemplo ella no puede demandar a él por violencia y ella y él puede demandar a ella por una acusación falsa no entiende en ese caso está en que se demuestra en el doping exacto en los dos en los dos en los sentidos estuvo mal entiende yo me requiero que yo me tiene que pedirle disculpas y a la gente públicamente yo me voy a ella pedirle disculpas y ella también porque en tal caso si él tiene hijos y están viendo eso que esta manera verdad que a lo mejor no tiene hija porque si tuviera hija lo pensara antes de atacar a una mujer creo que es un hecho cobarde de cada hombre pero continuemos también es un hecho cobarde lastimar a los hombres verbalmente también 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 porque si ella cree que va a venir aquí aquí no vamos a joder hola y porque usted me va a tener un problema no porque los dos fallaron y falló y ella también falló por esa acusación diga que ella falló también yo lo dije ya no lo escuché yo no lo escuché yo dije que ambas partes ambas partes actuaron mal porque yo me bailo también yo me ritué de nosotros era una gente muy apreciada que no apoya siempre pero yo creo que te hace grande reconocer tus errores y pedirle disculpas a esa muchacha y ella también debe de rectificar pedir disculpas a john berri sabe decir cosas y que usar ese de ese comentario tuvo muy fuerte y john berri no debió hacer esa violencia bueno vámonos con una pausa y algo de música y cuando retornamos venimos con nuestro con nuestro martes de psicología Chau.